Buenas a todos, bienvenidos de nuevo. En este vídeo vamos a trabajar sobre la gestión de ramas en repositorios remotos. Ya hemos hablado de gestión de ramas, ya hemos hablado de cómo funcionan los repositorios remotos y aquí lo que vamos a hacer es combinar un poco ambos aspectos. Vamos a seguir con el libro de Git. En concreto nos centraremos en el apartado 3.5 que habla sobre ramas remotas. Como comentamos en el vídeo anterior, las ramas remotas son como ramas locales, lo único que hacen una referencia al repositorio remoto. Y estas ramas además son de solo lectura, es decir, solo nos sirven para traer datos, pero no podemos escribir directamente en ellas. Recordemos que la única manera de escribir un repositorio remoto es haciendo un git push. Aquí tenemos un ejemplo, suponemos que este es el repositorio remoto y lo hemos clonado en local. En remoto tenemos una referencia de la rama principal master al último commit. Y en local tenemos la clonación, nuestra rama local master apunta también al commit. Y la rama del repositorio remoto, la rama remota, apunta al mismo sitio. Si por algún cambio que haga otra persona directamente o nosotros mismos desde otra clonación del repositorio, modificamos el repositorio remoto, en este caso hemos avanzado dos commits, en principio nuestro repositorio local no se da cuenta de los cambios. Cuando ejecutamos un comando fetch, git fetch origin, entonces sí que el repositorio local traería los nuevos cambios. Si nosotros hacemos unos cambios distintos de los que se han hecho en el repositorio remoto, vemos aquí que hemos añadido dos cambios que tienen distinto hash de los que se han producido en el remoto, cuando hagamos un git fetch lo que vamos a hacer es que nos traemos la referencia remota a sus propios commits, mientras que nuestra referencia local tiene sus propios commits. Es decir, estamos en una situación parecida a la que estábamos cuando teníamos dos ramas que habían divergido. Tienen un ancestro común, pero cada una ha ido por su camino. Llegados a este punto se funciona como si fuera una rama más, con la particularidad de que es una rama remota. Las fusiones solamente las podemos hacer en la rama local. Nos podemos incorporar los cambios y en función de los conflictos que haya, si hay o no conflictos, pues git optará por una estrategia automática y en caso de que sí que haya conflictos, nos pedirá que solucionemos primero los conflictos y confirmemos los cambios de manera manual. El ejemplo continúa si tuviéramos un segundo remoto con otro servidor que evoluciona por otro lado, un poco pues cómo quedarían los cambios en local y demás. Para hacer las publicaciones se ejecuta el comando push y luego, a continuación, por último, habla un poco del seguimiento de las ramas. En principio, cuando hacemos una clonación, la rama principal, como mínimo, se configura para seguir a la rama principal del repositorio remoto. En general, la rama local master se configura para seguir a la rama remota origin master. Este es el comportamiento general. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando creamos nuevas ramas? Pues aquí pueden darse dos situaciones. Que la rama ya haya sido creada en el repositorio remoto, mediante alguna otra persona o algún commit nuestro anterior, o que no haya ninguna rama en el repositorio remoto y la creemos nosotros en local. En ese caso, lo que podemos hacer es hacer un push desde esa rama al remoto y crear, cuando salga ese push, la rama nueva en el remoto. De ambas maneras, se tiene que hacer una asociación de ramas. Si la rama ya existe en el repositorio remoto y la clonamos en local, automáticamente se asocian. Si lo que hacemos es crear la rama en el repositorio local y luego queremos subirla, normalmente git nos va a pedir para comodidad nuestra que la asociemos. Eso se hace con el comando con la opción "-u", o con la opción "-set-upstream2". Eso lo que hace es asociar una rama local a una rama remota. Repito que la asociación solamente se tiene que hacer si lo que hacemos es crear una rama local que queremos que tenga un reflejo luego en el repositorio remoto cuando hagamos un push. Si hacemos una asociación de ramas, lo que conseguiremos será que cuando hagamos un push o un pull no tengamos que indicar la rama de la que queremos obtener los datos o sobre la que queremos publicar. Es decir, podríamos ejecutar sencillamente git push o git pull. Mejor veamos todo esto con un ejemplo. Partimos de la misma situación que teníamos antes. Tenemos un repositorio remoto en una carpeta y dos repositorios que han sido clonados con respecto al repositorio remoto. Vamos a ir al repositorio, al primero de ellos, denominado repo3, y vamos a crear unos cambios. Estamos en el archivo correspondiente dentro del repositorio repo3 y vamos a añadir una nueva fruta. En este caso, una verdura. Hacemos un status, vemos que tenemos un cambio, añadimos, hacemos un commit. Y lo que podemos hacer ahora es publicar. Hemos publicado los cambios en el repositorio remoto. Hacemos un log. Y vemos que en el repositorio remoto y el repositorio local están en el mismo punto. Cambiamos ahora de repositorio. Vamos al otro repositorio que teníamos clonado. Hacemos un log para ver dónde estamos. Y vemos que efectivamente estamos en el mismo sitio que estábamos antes. Es decir, estamos en el commit que habíamos hecho con plátanos, pero no tenemos el nuevo, que es calabacines. Supongamos que este repositorio evoluciona por separado. Es decir, todavía no vamos a traer los nuevos cambios de arriba. Sino que vamos a hacer nuestros propios cambios de manera independiente. Vamos a abrir repo3bis. Vamos a editar el fichero. Y vamos a modificar la primera línea. Hacemos un div. Vemos que hemos cambiado esa línea. Vamos a añadir los cambios. Aquí lo tenemos. Vamos a hacer un log. Situación en la que estamos nosotros. Por lo que sabemos, el repositorio remoto se ha quedado en el commit de plátanos. Y nosotros en este repositorio hemos avanzado para el commit de naranjas. Bien. Si ahora quisiéramos publicar los cambios, estos cambios de aquí, correspondientes a la creación del elemento naranjas, nos encontraríamos con que nos va a dar un error. Reyecte. ¿Por qué ocurre que esto? Porque hemos hecho un push, pero en el repositorio remoto, habíamos metido un commit nuevo. Es decir, no estamos haciendo un push sobre un repositorio que ha modificado a alguien. Hemos hecho una modificación. Digamos que ha pasado por alto la otra modificación. Entonces, aquí, Git nos da un consejo que nos dice, cuidado, antes de volver a publicar sus cambios, que están referidos a un punto anterior, los cambios de naranjas, están referidos al cambio plátanos, Git detecta que arriba hay un nuevo cambio, que es calabacines en este caso, que está referido también a plátanos. Es decir, de alguna manera hay que solucionar hacia qué camino vamos, o vamos hacia este, o vamos hacia este. Como Git no lo sabe, nos dice que lo tendremos que hacer nosotros. Entonces nos dice que hagamos un pull. Recordemos que un pull es un fetch más un merge. Si hacemos git pull, lo que vamos a hacer será traernos los cambios que había arriba, en este caso, calabacines, mezclarlo con nuestra rama actual, en este caso la rama master, y combinarlo con el cambio nuestro que habíamos hecho aquí, que corresponde a naranjas. Vamos a ver si hay suerte, y Git nos lo hace automáticamente. Parece que sí, nos ha abierto el editor, porque no lo puede hacer con un fast forward, y tiene que hacer un commit adicional. Ahora lo veremos en la gráfica. Entonces aquí podemos poner el mensaje, combinamos naranjas y calabacines. Dejamos el otro texto en el comentario, y ya lo tenemos. Git nos lo ha hecho por la estrategia recursiva. Vamos a pintar la gráfica para ver qué ha hecho. Git log menos menos graph menos hold. Ahí lo tenemos, y aquí vemos lo que ha pasado. Voy a mostrarlo otra vez. Vamos a bajar un poquito. Aquí teníamos el commit de plátanos, que es este punto de aquí. Y entonces aquí ha habido una divergencia de caminos. Por un lado había un commit de naranjas, y por otro lado, desde el mismo plátanos, había uno de calabacines. Git que ha hecho combinar ambos en un nuevo commit, que es la unión de las ambas cosas. En este caso, Git no se ha encontrado ningún conflicto y lo ha podido hacer de manera automática. Aún así, como hay que hacer un commit nuevo, nos ha pedido que introduzcamos nosotros el comentario. Por eso nos ha abierto el editor. Es decir, tenemos la misma situación que cuando combinábamos ramas locales. Lo único que ahora hemos combinado una rama remota con una rama local. Situación actual, nuestra rama local master, digamos que tiene todos los cambios, pero el repositorio remoto todavía se ha quedado detrás. Está en un estado anterior. Ahora ya sí, después del pull que hemos hecho, si hacemos un push, ya sí que nos deja hacerlo, ya no nos vuelve a dar error. Si volvemos a hacer un log, veremos que ahora sí, tanto la rama local como la rama remota apuntan al mismo sitio, que es el commit combinación de los dos anteriores. En la otra copia del repositorio, si hacemos un status, en principio nos dice que estamos actualizados con origin master. Ahora, si hacemos un pull, nos traemos todos los cambios nuevos. Vamos a verlo primero. En principio git solamente sabe que origin master estaba donde estaba él, el local. Vamos a partir el pull en las dos operaciones. Primero vamos a hacer un fetch. Vamos a pintar otra vez los cambios. Y efectivamente aquí tenemos que origin master, es decir, la rama remota, ya está perfectamente solucionada, pero nosotros todavía estamos por detrás. Si ahora hacemos el merge, lo que hará aquí será avanzarnos desde aquí hasta aquí. Como es un camino directo, no hay problema, nos lo va a hacer con un fast forward. Bueno, vamos a ver si es verdad. Lo que vamos a hacer será mezclar la rama remota con nuestra rama actual. Lo hacemos, volvemos a hacer un log y efectivamente ya estamos otra vez en la misma situación. Es decir, ya tenemos otra vez naranjas y calabacines. Recordemos que lo que hemos hecho también se puede hacer con un pull a secas. De esta manera ya tendríamos los dos repositorios en el mismo estado. El caso peor que puede ocurrir, ¿cuál es? Pues que haya un conflicto. Recordemos que un conflicto se da cuando se modifica la misma línea en dos commits de manera independiente. Vamos a hacerlo, vamos a modificar en repo3, vamos a añadir una línea, vamos a añadir los cambios, aquí tenemos pimientos, los añadimos y los subimos. Este ha sido el primero en trabajar, el más rápido. Ha subido al remoto el nuevo cambio. Venimos nosotros aquí, editamos el fichero en el otro repositorio. Vale, aquí sí, ciruelas. Ahora sí, guardamos los cambios. Ahí está, ciruelas. Añadimos. Ahí lo tenemos. Y ahora ocurre lo mismo, no podemos hacer un push, nos da un error y nos dice por favor que hagamos un pull. Vamos a hacer un pull. Y entonces nos sale un conflicto. Ahí lo tenemos, ya lo ha cargado el editor en el fichero. Entonces, así hacemos un status, ambos modificados, el archivo lista 1.txt. Efectivamente lo abrimos y vemos que hay un conflicto. Una versión tiene ciruelas, la otra versión tiene pimientos. Solucionamos el conflicto, en este caso vamos a dejar ambas cosas. Borramos los marcadores, ya lo tenemos. Y si hacemos ahora un status, ya nos sale en verde como modificado. Solo nos queda hacer el commit. Ponemos el commit. Y ahora ya sí, podemos hacer un push. Ya hemos subido arriba todo. Vamos a verlo. Efectivamente, tanto en la rama local como arriba del todo, en el repositorio remoto, tenemos ciruelas y pimientos. La situación es la misma que antes, hemos combinado dos commits en un commit nuevo. Lo único que esta vez ha habido un conflicto y hemos tenido que resolverlo a mano. Pero la situación es la misma. Si ahora en el otro repositorio, que está en este estado, aquí lo tenemos, que estamos con pimientos solo, hacemos un pull. Ahora ya como el conflicto lo hemos resolucionado por un lado, ya no vuelve a saltar. Volvemos a ver los cambios y otra vez tenemos lo mismo. Hemos conseguido sincronizar de la misma manera. Bien, ¿qué ocurre ahora si queremos crear una rama nueva? Hasta ahora solamente tenemos, estamos trabajando la rama principal con repositorios remotos. Bueno, pues pueden ocurrir dos cosas, que ya existan en el repositorio o que no. De momento, en el repositorio remoto solamente existe la rama principal. Cuando queremos crear una rama nueva, si no tenemos posibilidad de hacerlo directamente sobre el remoto, en GitHub sí que lo tendremos, en este caso no, lo que tenemos que hacer es crear primero una rama local. Recordemos que con git branch tenemos solamente la rama master y si ejecutamos git branch rama nueva, vamos a llamarla rama 1, creamos una rama. Si ahora cambiamos a la rama 1, con checkout, estamos en rama 1. Git branch nos la muestra activa también. Y hacemos algún cambio, vamos al archivo dentro de repo3. Vamos a añadir una nueva. Ahí lo tenemos. Añadimos cebollas, hacemos un add y un commit. Ya tenemos nuevos cambios en la rama 1. Recordemos que esta rama solamente está en local, no existe en el repositorio remoto. Entonces si ejecutamos ahora un git push, nos informa de que no tiene conocimiento, de que haya una rama remota, lo que se llama upstream, con el mismo nombre. Esto es normal porque en el repositorio remoto solamente estaba la rama principal. Esta rama, rama 1, solamente la hemos creado en local. Entonces git nos avisa y nos dice, usted no puede hacer un push a secas. ¿Por qué? Porque no hay rama asociada. Si queremos asociar la rama, podemos ejecutar este comando. Vamos a hacerle caso, git push, menos menos set upstream, esto se puede abrir como menos u, origin, rama 1. ¿Qué significa? Que tenemos que hacer un push al repositorio remoto a la rama 1 y además establecer la asociación. Si no establecemos la asociación, si ejecutamos esto tal cual, todas las veces tendremos que indicar a qué repositorio remoto queremos y a qué rama queremos publicar. Si sí que establecemos la asociación, la siguiente vez que ejecutemos un push, bastará con indicar git push a secas. No habrá que indicar otra vez a qué rama y en qué remoto, porque ya estará hecha la asociación. Vamos a hacer esa asociación, ahí está, entonces nos avisa y nos dice hay una nueva rama, rama 1 local, apunta rama 1 remota y nos informa aquí. La rama 1 va a hacer el seguimiento de la rama remota rama 1 de origin. Si ejecutamos el comando git branch con menos vv, la opción menos vv nos indica la asociación. Nos dice la rama master está asociada a origin master y la rama 1 está asociada a origin rama 1. La siguiente vez que hagamos un cambio, vamos a hacer un cambio rápido. Vamos a añadir benengenas. Aquí la tenemos, añadimos y hacemos el commit. Ahora ya, si ejecutamos directamente git push, nos funcionará. No tenemos que volver a decir origin rama 1, porque ya está la asociación establecida. Efectivamente ha funcionado y nos ha publicado en la rama 1. Bien, mientras tanto, si tenemos el repositorio en otro sitio, clonado, este repositorio recordemos que está en un punto anterior y todavía no tiene conocimiento de esa nueva rama. Si ejecutamos la opción git branch con la opción menos r, menos r nos indica las ramas remotas que hay. Nos dice que está el head, que apunta a origin master y luego la rama remota master. Vamos a hacer un git fetch para que actualice. Aquí nos avisa ya y nos dice, cuidado, hay una nueva rama, rama 1, que apunta a origin rama 1. Y si ejecutamos git branch menos r, ya nos aparece la rama 1 en el repositorio remoto. Sin embargo, si ejecutamos git branch, que nos lista las ramas locales, seguimos teniendo solamente master. Es decir, git sabe que remotamente está rama 1, pero localmente no es así. Esta situación se nos va a dar también cuando clonemos un repositorio donde haya varias ramas en el remoto. Solamente git nos va a, digamos, va a tener conocimiento de todas las remotas, van a aparecer si ejecutamos este comando, pero solamente nos va a crear de manera local la rama principal, por defecto la rama master. Las otras ramas, digamos, que no las tiene el local. Vamos a abrir aquí el fichero lista 1 de repo3bis. Vemos que estamos en este estado anterior, es decir, falta berenjenas, que lo hemos puesto, y cebollas, que lo hemos puesto en la rama 1. Si intentamos hacer ahora un checkout de la rama 1, a pesar de que no existe como rama local, git se va a dar cuenta de que existe una rama remota con el mismo nombre, y lo que va a hacer va a ser crear una rama local con el mismo nombre y asociarla al remoto. Vamos a hacerlo. Checkout rama 1, y automáticamente nos dice rama 1 configurada para hacer seguimiento a la rama remota rama 1 de origen. Y automáticamente el fichero incorpora los cambios que había en el servidor remoto en la rama 1. Hay que tener cuidado porque solamente cuando existan ramas, digamos, en el remoto, directamente hay que cambiar a la rama. Ahora, si ejecutáramos el comando git branch para crearla, crearía una rama nueva desde el punto en el que estamos, pero no la asociaría a la rama remota, con lo cual luego podríamos tener algún problema. Bien, y una vez que estamos aquí, pues ya podríamos trabajar con la rama 1 y publicar los cambios en la rama remota de la misma manera que estamos haciendo con la rama master. Con esto terminaríamos un poco, pues toda la gestión de ramas remotas y repositorios remotos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.